Cristian Nodal confirma su show en los Latin Grammy. Hola a todas y a todos, yo, Socarto, los Latin Grammy 2020, llevarán a cabo su gala este próximo jueves 19 de noviembre, y varias celebridades brindarán actuaciones en vivo, entre ellas el cantante y compositor, conocido como el niño de la banda Cristian Nodal. La Academia Latina de la Graduación ha organizado este evento, claramente siguiendo los alineamientos de la cuarentena, por lo cual no habrá audiencia en vivo, ni las famosas alfombas rojas, las cuales fueron costumbre durante los últimos años. Cristian Nodal, a sus 21 años, disfruta del éxito y el gran amor, junto a su novia Belinda y en la música también, anda que la está rompiendo. Nodal está nominado al Mejor Album Musical Ranchera Mariachi por su último disco, su segunda nominación a Mejor Canción Regional. Corresponde al tema, que le da nombre a su propio disco, Cristian Nodal, y atiene a su haber tres premios Latin Grammy. En los premios Billboard, de este año el propio Cristian, se llevó el galardón al artista regional mexicano del año, en versión solista. Además, a través de su cuenta de Instagram, el cantante de De Los Besos Kateri, daría a conocer que fue invitado por la Academia Latina de la Grabación, para participar en la edición de este año, presentando a los cantantes nominados del género pop, una noticia que realmente fascinó a cada fanático suyo, y seguramente a Belinda al enterarse de este gran anuncio, por parte de su amado novio. Durante la fiesta de la música latina, se disfrutará de las actuaciones de artistas renombrados como el propio J Balvin, Anita, Raul Alejandro, Camilo, Juanes, José Luis Perales y el Príncipe Royce, entre muchos otros más. Carla Morrison, ganadora del Latin Grammy y nominada al Grammy, compartirá el escenario con Ricky Marty en esta ocasión. Otros artistas anunciados brevemente son Anuel E. Eric, Marc Anthony, Pedro Capo, Julio Rey Escopello, Alex Cuba, Karol G, Kenny García, Huayna, Los Tigres del Norte, Víctor Manuel, Ricardo Montaner, Raquel Sofía y claramente Sebastián Yatra. Este evento contará con el siguiente lema, la música nos humaniza, la producción será realizada y transmitida desde diferentes ciudades alrededor de todo el mundo, y tendrá como sede central la ciudad de Miami, Estados Unidos. Hasta ahora hay actuaciones confirmadas que se han transmitidas desde distintos lugares, y son José Luis Perales desde Madrid, Alejandro Fernández, Cristian Nodal y Calibre 50 desde Guadalajara, México, Fito Páez y Nath Peluso desde Buenos Aires, Argentina, Bad Bunny desde San Juan de Puerto Rico y Anita desde Río de Janeiro, Brasil. Esta gran noticia supone más avances y más efectos futuros para el propio Cristian Nodal, quien en su corta carrera artística realmente ha batido récords, que cantante regional mexicano con más años de experiencia no ha logrado batir. Inclusive, lograría un hecho histórico en su canal de YouTube, al volverse el cantante regional mexicano con más vistas y reproducciones en una sola canción. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal, y sepas así más de tu artista favorito. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.